¡Hola, boys! En este video vamos a estar haciendo el Food Challenge. Y cuando pierdes este video, no me manita arriba. ¡Comenlo! ¿Y cómo te dice? ¡Comenos! Ok, niños. Ustedes no van a tener que ver lo que yo voy a poner en el plato de comida. Ustedes se van a ir para el siguiente cuarto mientras preparo sus Challenge. No me quiero comer cosas. Ni modo, es el Challenge, Zoe. Así que va a ir primero... El primer round va a ser dos niños y luego las dos niñas. ¿Sí? ¿Listos? ¡Listos! Ok, mira. Ellos no saben. Miren. ¡Listo! Primero va a ser Yamir y Santiago. Vente, Mía. Quiero que vaya. No quiere decir que este es tuyo ni este. Jueguen un... Piedra, papel o tijeras a ver quién escoge el plato. ¡Ah, baby, baby, shoot! ¿Santi ganó? ¿Cuál escoge, Santi? No lo destapes todavía. Este. ¿Cuál? Este. ¿Listos? ¡Listos! Destápenlo. ¡Ah! 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 Te lo tienes que comer. Son... vitaminas. Así que... cómetelo. ¿Lo puedes casar por aquí? ¿Lo puedes casar por aquí? No, cómetelo. Está todo frío. Cómetelo. No. ¡Ah! ¡Ah! No lo destapen todavía, no lo destapen, jueguen a ver quién va a ganar, no lo destapen, sí, a ver, ganó Mía, espérate Mía, espérate, ¿quieres a este o a aquel? Lo puedes cambiar, ¿cuál quieres? ¿Ese? Sí, destapenlo. ¿Y por qué hay este? Pues sí, pero te tocó ese. Mía, cómetelo Mía. Mía, ¿tu hermano se lo comió o Mía? Mía. ¿Eso ya te gustó? Cómete una gomita, a ver si sabe rico, gomita con brócoli. Muérdele, muérdele. Cómele. Muérdele. A ver cómo sabe. Y vamos por el siguiente round. Miren, este es el siguiente round. ¡Listo, niños! Sigue Yamir y Santi. No lo muevan, no lo muevan, no lo muevan. No se vale Yamir, no se vale. ¿Tú quieres? ¿Cuál quieres, Santi? Este. Ok. ¿Qué estás haciendo? A ver. ¡Una, dos, tres! Es sardina con mostaza. ¡Sí! Así venía en el paquete, Santiago. Así venía. Y lo tienes que probar. Ahí están los tenedores. Agarra un tenedor. Ahí en el cajón. No, te lo tienes que comer. Te lo tienes que comer, Santiago. Mami está bien. Y cócala y yo también. ¿Me gustó como una cortecita sin chupar? No, un pedazo grande. Santi. ¡Oh! ¡Santi! 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 No, no. Más grande. ¡Santi! 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 Te estamos esperando, Santi. Santi, no, 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 ándale Santiago, no, te tengo que ver que tú te lo comes Sí, sí puedes, es tu castigo, es un challenge y te tocó eso Sí, te voy a dar algo bien chiquito, mira Mira, nada más este ¿No lo puedo subir? No, ve, Santiago Yo te lo, mira, nada más, miren chicos, lo malo que es, miren Santi Todos están viendo que nos estás cumpliendo con el challenge, acá Santi, ya tienes que porque siguen las niñas también ¿Por qué tú mamá por favor? Santi Todo Tiene la mente de cartones, ya Todo, Santi Rápido, ya llevas mucho tiempo aquí Sí, mastícalo todo Sin respirar No respires Mastícalo Mastícalo Santi Santi ¿Te gustó? ¿Quieres un lonche? ¿Quieres un lonche de eso? Listo. ¡Mía! ¡Zoe! ¿No lo das tape? ¡Ándale! ¿Quién ganó? ¡Mía! A ver, ¿otra vez no vi? ¡No vi! ¡Otra vez! ¡Mía ganó! ¡Ya, ya, ya! Espérate, Mía, ¿cuál vas a escoger? ¡No! ¡No, quiero este! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál vas a escoger? ¡Este! ¡No, yo voy a escoger! Pero ganó Mía, así que ella escoge el que ella quiere. ¡Zoe! ¡No, no seas tramposa, Zoe! ¡No, no seas tramposa! ¡Una, dos, tres! ¡Zoe! 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 ¡No! No quiero! No quiero! Quiero comer! Yo era sabido que estarán la comida. Sal, tienes que probar poquito, así como Santi, sí. Vamos, vente. Ay, mocosa! Mía, ¿está enriqueciendo? ¿Está ayudando? ¿Está ayudando? No, así estoy, ya velo mi amor. Poquito, pruébalo poquito, poquito. Poquito. No sabe nada. Ajá. ¿Y Mía? Mía, no se sube gomita. ¿Te lo parto yo chiquito? Mira, así chiquito. Lo chiquito, este. Este es muy grande. No, no, está. ¿Esto es todo este? No, este está chiquito. Está parte de la nariz. Vamos, vamos. Quítate. A ver, lo vas a tirar, lo vas a tirar. Lo vas a tirar, eh. Ándale, rápido. Sue, se te está cayendo y te va a manchar el pelo hija. Cuando lo comes más rápido, vas a dar un... A ver, eh. Sue. Lo tienes que probar para que ya valga el challenge. Ya valga el challenge. Ahorita lo voy a escupir. Lo tienes que probar primero. Sí. Primero. Ay, mía. Ay, mía. Ay, mía. Ay, mía. Ay, mía. Soe. Ya, lo escupes, abuela, no más. Másticalo poquito. Ay, mía. Soe. Todos los... ¿Por qué? No vale. Todas tus amiguitas te están viendo... No vale, no vale. No vale. Todas tus amiguitas te están viendo que no estás cumpliendo con el castigo, eh. No vale. No vale. Ándale. Ahorita cuando te lo comas, te doy unas gomitas para que se te quite el sabor. Te voy a dar unas gomitas para mí. A ver. Se lo va a comer, se lo va a comer. Sí, pues como tú te tocó gomitas. No, no, no. Soya. No. No salió nada, no salió nada. 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 No salió nada, no salió nada. Se lo comió. Se lo comió, se lo comió. No salió nada. Se te va a comer. Pegá τον Anel. ¡Ajá! ¡Está ayudando! ¡Está ayudando, se está ayudando! Yo me lo comí, Lisa, yo creo que yo soy hombre presina. Yo soy hombre presina. Pues sí. Sí, Santiago, tú eres un hombre y ella es niña. Miren el siguiente. Vamos a ver a quién les toca. Así lo voy a dejar. A ver a quién les toca. Yamil, Santi. Primero ya saben lo que tienen que hacer. Mamá, ¿pero qué les harinas? Listos, comienza. Gana, Santi. ¿Cuál quieres, Santi? Piénsala. Piénsala. No, no, ya. Santiago, Santiago. Santiago. Round 3. Destápalo, ya lo viste, destápalo. ¡Gracias! ¿Santi? ¿Cómo se llaman esos, Santi? Picos. ¿Y qué vas a hacer? A comértelo. ¡Comértelo! ¡Ja! ¡Comértelo todo! ¡Comértelo todo! ¡Pásatelo, pasatelo! ¡Santi! ¿Está rico? ¡Que escúpese! ¡No sabe feo, Santiago! ¡Qué exagerado! ¿Siempre vas a venirte a jugar la boca o qué? ¡No, no, 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 no lo destapen. Jueguen para ver quién va a ganar. ¡Gana mía! ¿Cuál quieres, mía? ¿Ese o qué? ¡No lo abran, no lo abran, no lo abran! A ver... ¡Cookie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No sabe feo, Sue! ¡Gracias! 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 Sí, de los que vienen en las hamburguesas. ¡Saben ricos! ¡Saben ricos! Sí, pero está entero nada más. ¡Sabe más feo! No, tienes que comerte todo uno así masticarlo. ¡No sabe feo! ¡No sabe feo! No sabe feo, Sue, la verdad. ¿Potito? La mitad. Sí, yo me lo comí todo. Sue, di un poquito. Sue, no sabe nada, la verdad. Pero, oye, pero es muy feo. ¡Gracias! ¡Gracias, Sue! No sabe. Pero, mira, como tu hermanita es muy buena contigo, ¿verdad que sí? Sí, pero... Ella también lo va a probar. ¡No, no, no! Ella trae una puesta. ¡No! ¿Verdad? Ya ves, no sabe nada. Ya. No, le tienes que masticar. Masticar. Ándale, pues. Ándale. Soy, todos los niños te están viendo y están viendo que no cumples tus castigos. Así que, una, dos, tres. ¿Soy? Mientras, Mía, ¿ya te lo acabaste, Mía? Ella siempre cae con Milanes. No sabía, Mía, ¿cuál era? ¡No sabía! Yo no sabía cómo... ¿Ya te lo acabaste? A ver, a ver, voltea. Los dientes. Sue, te estamos esperando. ¿Soy? ¿Soy ya? Ya. Una, dos, tres. Sue, ¿ya lo probaste? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Y ahora? Ándale, Mía, ¿no? Ándale. Sí puede, sí puede. ¡Cómo andelo, cómo andelo, cómo andelo! ¡Dá, dá, dá! ¿Soy? ¡No vamos a saber, no vamos a saber! ¿Soy no vas a ver, dele? ¡Soy! ¡Soy! ¿Soya? ¡Escúbelo, escúbelo! Tómalo el ajo para que se te pase, mami. ¿Se lo hizo? Se lo comió. Me gusta. ¡Mía! 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 ¡Mía, poquito! ¡Mía! Poquito, poquito. Ese cachito, mira. Ese cachito. ¡Mía! O si no te hago... ¡No! Porque me ve la fea la boca. ¿Ese era chiquito? ¡Ese chiquito! ¡Mía, ándale! ¡No te ha tocado nada feo, mía! ¡Mía, ándale! ¡Ese chiquito! ¡Ese chiquito! ¡Nomás agárralo y muérdalo! ¡Ándale! ¡Pero le voy a tomar la huele! ¡No, no! ¡Primero ese y después al agua! ¡Mía, no sabe a nada! ¡Está muy limpio! ¡Ah, están nerviosos! ¡Ándale! ¡A ver! ¡Mía! 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 ¡Mía, lo tomo, rápido! ¡Ese te lo devuelve! ¡Ese te lo devuelve! ¡Mía, lo tomo! ¡No, te lo vas a pasar! ¡Se te va a ir después! ¡No, te vas a ahogar! ¡Mástica lo poquito! ¡Mía, lo tomo! ¡Ese te va a volar! ¡No, no! ¡Mira, no respira! ¡No respira! ¡Mira! ¡Mía, no! ¡No me lo quiero comer! ¡Mía! ¡Ahorita en el siguiente round! ¡Si te toca a ti! ¡Te lo vas a tener que comer! ¡Éndale! ¡Niños! ¡Sigue Yamir! ¡Y Santi! ¡Santy! ¡Santy listo para perder! ¡Rock, paper, scissors, shoot! ¡Rock, paper, scissors, shoot! ¿Cuál quieres, Santi? ¡Ese, mamá! ¿Ese? ¡Sí! ¡Te tocaba ahí a mí! ¡Te tocaba! ¡¿Qué es eso, mamá?! ¡De Tabel! ¡¿Qué es eso?! ¡De Tabel! ¡Ahorita que lo pruebes vas a saber qué es! ¡Estabas a risa y risa ahorita de tus hermanos! ¡Ahora te toca a ti! ¡Más, lo ves! ¡Ahorita cómelo primero! ¡Santi, yo ya sabía! ¿A ti te gusta? ¿Te digo la verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Ándale! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres que me coma todo esto? ¡Tú estabas burlándote de tus hermanos y les estabas diciendo que se comieran y no sé qué! ¡Así que! ¡Pero no se lo hacía la voz! ¡Ve la casa y cuando te caso! ¡Cómetelo, pues! ¡Yamir! 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 ¡Andale, pues! ¡Piensa que es casu! ¡Sí, piensa! ¡Yamir! ¡Yamir! ¡No sabe a nadie! ¡No sabe a nadie! ¡No! ¿No sabe a nadie? ¡Vaya! ¡Ganó este! ¡Mejor saltito! ¡Papá! 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 No sabe a nada. No sabe a nada. Pescado te gusta. Dame, esto no puede. ¿Lista? Ándale. Zoe. ¿Puedes comer? ¿Puedes comer carne asada? ¿No es cierto? No sabe a nada. Sabe a pescado. ¿Puedes probar? No sabe, va a saber. ¿Puedo probar? La suela que a ver. No, no me nada. Está rico. No, no. Bye, chicos. Bye. Comiendo yo. See you tomorrow. Bye. Mientras Mía sigue comiendo. Ella todo le gusta. Mientras Mía sigue comiendo. Mientras Mía sigue comiendo. Mientras Mía sigue comiendo. Mientras Mía sigue comiendo.